En muchos lugares del mundo los insectos se pueden comprar en mercados y tiendas, pero en Europa estaban prohibidos hasta este año. En 2018 la legislación europea permite vender insectos para consumo humano. Prepara tu paladar porque hoy en Naturalista te contamos los insectos que comerás en 2018. Desde el 1 de enero de 2018 la legislación europea cataloga a los insectos como el nuevo alimento del futuro, pero la cosa viene de atrás. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, los insectos proporcionan alimento a más de 2.000 millones de personas. ¿Vale? ¿Entonces por dónde empezar? ¿Qué tal unos escarabajos de la cama al Pitobius diaperinus, al chile picante? Aunque no es el único que se come, el escarabajo más consumido es el picudo rojo. En África subsahariana es una delicatessen y quién sabe si lo llegará a ser en Europa. Esta especie de pequeños saltamontes es un platillo muy valorado en México. Se consumen en todo el centro y el sureste del país y normalmente se comen en salsa, en tacos o fritos. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, todos los insectos son ricos en proteínas, vitaminas B1, B2 y B3. Contienen omega 3 y 6 y además de tener aminoácidos esenciales, son una fuente importante de minerales. A partir de ahora, en lugar de comer espinacas, tendremos que comer chapulines. El Tenebio Molitor, también conocido como gusano de la harina, es uno de los más usados en la industria alimentaria. Criado antresalvado de trigo, este insecto coleóptero solo se criaba para la elaboración de abono orgánico y quitina, pero tras la aprobación de la Unión Europea ha pasado a procesarse para hacer piensos para granjas, mascotas y pistifactorías. Además, la producción de insectos como el Tenebio Molitor es buenísima para el medio ambiente, emiten un 99% menos de gases de efecto invernadero y reducen al mínimo la contaminación y el consumo de agua. Dentro de poco dejarás de ver a estos insectos de la familia de los dípteros que tanto nos molestan en verano como eso. Solo un incordio. A partir de ahora, cada vez que las espantes estarás alejando un aperitivo muy nutritivo. La mayor asociación de agricultores de Italia han llegado a la conclusión de que casi la mitad de los italianos comerían insectos como moscas. ¿Os imagináis una pizza con albahaca, anchoas y moscas? Además, no iremos quejas del tipo ¡Camarero, ayúna mosca en mi sopa! ¿Te apetece un plato de macarrones hechos con harina de grillos? Este tipo de pasta podría añadirse a tu lista de la compra en poco tiempo. El grillo doméstico o acheta doméstica es otro de los insectos más utilizados para producir alimentos ricos en proteínas. Según el experto en comer insectos David George Gordon, los grillos se pueden freír, saltear, congelar y usar en mini unas recetas. Grillos sabor a ajo y mantequilla con soja y jengibre o tostados al horno. Son muy versátiles y todo el mundo puede comerlos. De hecho, todavía no hay estudios concluyentes sobre si los insectos tienen las estructuras neurológicas necesarias para sentir, como los mamíferos u otras especies más desarrolladas. Así que, en principio, los veganos y vegetarianos podrían comer estas proteínas en sustitución de la carne y el pescado. Hormigas culonas de Colombia, hormigas y quizapa o escamoles, huevos de larvas de hormiga… Sí, todo esto se come en Colombia, Perú y México. Para que te hagas una idea, los escamoles son un manjar que cuesta 100 dólares el kilo. Es más, según una investigación de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos, los insectos más consumidos son los escarabajos con el 31%, las orugas con el 18% y las hormigas con un 14%. Turno de las orugas. Cuetla, Chiancuetla o Tepolchichic son los nombres de las larvas de mariposa que crecen en plantas de chía, caulote o jonote. Y es que cuando llega el tiempo de lluvias, las orugas son recolectadas y una de las formas más habituales de comerlas es hervidas o asadas a la sartén. Los tacos de orugas son muy apreciados en Guerrero, Veracruz y Puebla y no tienen nada que envidiar al resto de platillos más conocidos de la gastronomía mexicana. Y de tanto hablar de comer, ¿nos ha entrado hambre? Bueno, pues antes de nada la pregunta del millón. ¿A qué saben los insectos? Pues a muchas cosas. Según un estudio elaborado por la doctora Julieta Ramos el Orduy, investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, hay insectos que saben a queso, a cacahuetes o a pollo. Por ejemplo, los chinches de monte recuerdan a las mantanas, los altamontes a pollo y los huevos de hormigas saben a nuez y mantequilla. ¡Qué bueno! Seguro que después de saber qué insectos comerás a partir de ahora, te ha entrado algo de hambre, ¿no? Bueno, si no lo acabas de tener muy claro, siempre puedes hacer con los bichos como con las lentejas, que si no las quieres, las dejas.